En la carretera central, la comunidad ha denunciado la presencia constante de consumidores de alucinógenos en un lote que está en abandono muy fácil para ingresar a las viviendas y cometer hurtos como ya ha sucedido en varias ocasiones. El llamado que yo les hago es que vengan y encierren eso ahí porque es un peligro que nos metan para la casa y allá ya han robado. Entonces uno a ver si encierran eso, a ver qué hacen con eso ahí porque nos está perjudicando. Usted sabe que ahora como está esto de peligroso pues a uno le da miedo, ¿sí me entiende? Entonces nosotros necesitamos que el dueño mire a ver qué hace con esto aquí y qué nos puede colaborar. Bueno, está muy fácil acceder para un ladrón y llegar a las casas, ¿no? Sí, está fácil y entonces a uno le da miedo, ¿sí me entiende? Porque usted sabe que como le da a uno miedo lo que está pasando hoy en día. Entonces necesitamos a ver que nos ayuden a ver ahí que el dueño venga y nos encierre eso. La comunidad pide a las autoridades hacer control en la zona pues a cualquier hora del día consumidores ingresan por este sitio y entran a los solares de las viviendas a hurtar.